Estás desorientado y no sabés que te lo hay que tomar, vamos a seguir. Y en el que te desencuentra con el rey, pero cruza en el mar. Y en el que te desencuentra con el rey, pero cruza en el rey, pero cruza en el rey, pero cruza en el rey. Y en el que te desencuentra con el rey, pero cruza en 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 el rey. Si te contaron que el amor te devoró de atrás cuando rígido Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rincón todo el arbol Amargo me se encuentra por el perro que sale Frente en la tradición amor al que tú pides Por eso en tu hotel fracasó de vivir Y el tío del final te va a salir Te desencuentro Si hasta Dios te está dejado Y durás por dentro Todo el juguente fue de ti El aire le ponen su agua contra la mano Un grudito, un grudito, un grudito, un grudito No te fíes de tu hermano Se recuerda de la cruz Por eso en tu hotel fracasó de vivir Y el tío del final te va a salir Un grudito, un grudito, un grudito, un grudito Gracias.